La evacuación fue rápida durante el simulacro nacional en el que se unió la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas. Tardaron alrededor de un minuto en salir. En ese momento había 115 personas, entre funcionarios y usuarios. Tras este simulacro se detectaron algunas deficiencias como No teníamos puntos de encuentro, tuvimos que ubicarlos, tuvimos que revisar lo que era el asunto de las rutas y hacer una evaluación y en este momento se le está devolviendo a cada uno de los servicios qué es lo que ellos pueden resolver propiamente con los recursos que ellos tienen y qué es lo que necesitan que la administración les apoye. En cuestión, si Dios lo permite, de unos dos meses por lo menos tener rotulado, identificado. Y ahorita lo que estamos coordinando es que se haga un estudio a ciencia bien fuerte de cuál es la situación real de la municipalidad con su cimentación, con su estructura y un poco el aspecto este para poderlo tomar en cuenta en este sentido. Se tienen que evaluar aspectos como las puertas y que hay mucho vidrio. El asunto de las puertas. Las puertas no son adecuadas para alguna persona con alguna situación o que necesitan un apoyo especial. Los accesos, los pasillos, las cosas que le pueden caer a uno. Si usted conoce la Municipalidad de Buenos Aires, sabe que cuando usted ingresa, todas son paredes de vidrio. Entonces, es puesto uno hasta una cirugía plástica, ¿verdad? Y no pensaba. Entonces, hay situaciones que nos dijeron, el edificio, hemos hecho alguna valoración de la estructura del edificio. En un eventual terremoto, ¿qué sucedería con este edificio? ¿Cuánto tiempo tenemos de reacción? También la necesidad de que se separe la Comisión de Accesibilidad y Mujer, que se tenga una para tratar cada tema, ya que son asuntos muy diferentes. Sí existe, pero hay que formalizarla, ¿verdad? Porque resulta que en la Municipalidad de Buenos Aires formaron Comisión de Mujer y Accesibilidad juntas. Y yo le expliqué a los alcaldes que son dos temas diferentes. ¿Cómo va a ser mujer y accesibilidad en un mismo grupo? Pues como hacer un arroz con mango, un arroz, no sé, con algo totalmente diferente. Entonces, la necesidad de ir diferenciándolo. Y dentro de la parte de accesibilidad, fortalecer y empezar a desarrollar lo que es la Comisión de Salud Ocupacional, que tampoco existe en la Municipalidad de Buenos Aires. Entonces, a razón del simulacro, se le solicitó a cada servicio que mandara un representante para ir montándolo del simulacro, pero a la misma vez solicitamos que cada uno hiciera un listado de las vulnerabilidades que cada una de las oficinas salen. Estos temas esperan evaluarlos para mejorar y estar listos para una eventual emergencia.